Como fue siempre, va. Jonathan Maidana, le cayó a Rodrigo Palacio, va a buscar al Messi, ¡no! Tiene el gol el Messi, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Premio, el mejor jugador de la cancha! Decíamos, estaba encarador, estaba rápido, como siempre va. El ídolo de Boca, marca la diferencia, 32 minutos. Guillermo, sí, simplemente Guillermo, gana Boca 1-0.